El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta. Y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén diciéndoles Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso, mirra y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo hoy estamos celebrando la epifanía. Epifanía quiere decir manifestación. Peñan de Yara lleva oye cualca. Oye cualca a todos. La primera epifanía en realidad es la epifanía de Dios que entra a nuestra historia. Sería el 25 de diciembre. Que es para los judíos que estaban según el Antiguo Testamento esperando al Mesías. Y ahí entonces la primera manifestación. Hoy tenemos esta segunda manifestación. Que es a todos los pueblos. Estos tres sabios del oriente o los tres reyes magos ya de Hay-Yan-Yande representa entonces a la humanidad. Qué interesante porque aquí es la humanidad que también vive a tientas. Pero hay algo, hay algo interesante. El hombre que va detrás de Dios. El hombre que quiere religarse. Porque religión quiere decir buscar el sentido de nuestra propia existencia. Ciertamente que después vamos a encontrar tantas respuestas. Una de esas respuestas tan lindas que yo la tengo aquí. De chiquitito. La escuela salesiana a venderlas en duda. Sino que ser hogar pero voy a llevar. Porque salesiano me mea ahí en formación. Dios, hijo querido. Nos puso en este mundo para servir a los demás. A mí queñandere es araypea hoy. San Juan Bosco le decía a sus niños, a sus jóvenes. Y nos dice a toda la familia. A toda la iglesia. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y bueno, pero ñandere aquí como estos reyes. Como estos sabios, sabios, sabios. Quiere decir que estamos detrás de lo esencial y lo fundamental. Queremos dar sentido a nuestra existencia. Y allí por acá ya es una ñandere yára moto paipicuita. Allí va a pesera pe, pesere coé. ¿Qué sentido le voy a dar a mi propia existencia? Y entonces vienen y se acercan a Jerusalén preguntando. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Fíjense, la estrella. Siempre la estrella significa alguien que te indica el sendero. Alguien que te va iluminando los pasos. Y entonces somos capaces de ver esa estrella. ¿Quién es tu estrella? Tu mamá, tu papá, tu hijo, tu iglesia, tu propia vocación, tu conciencia, tu amigo, tu trabajo, tu voluntariado, tu deseo de hacer el bien, tu estrella que guía mis pasos. Y entonces hemos visto salir su estrella y venimos, venimos a adorarlo. Es el paso que tenemos que dar. Y entonces hay una estrella que nos está llamando para que demos pasos concretos en nuestra vida cristiana. Fíjense que ahora entonces el rey Herodes que se entera y se sobresalta y todo Jerusalén convoca a los sumos pontífices y a los letrados para saber dónde nace el que le va a hacer, el que le va a sacar el trono, el rey de los judíos. No. Esta es la actitud del egoísta. Muchas veces tenemos nosotros esta misma actitud de Herodes. Es decir, queremos matar al niño. Queremos matar a Dios de nuestra vida, de nuestra propia existencia. Queremos matar la vida de Dios, lo trascendente en la vida de los demás. En la vida de la sociedad. Y entonces ganamos premios, así muchas cosas, guau, de que estamos ahí súper bien, pero sin embargo estamos buscando cosas que matan, cosas que destruyen a la sociedad, que destruyen la humanidad, que destruyen el antropos, a la persona, al hombre, con sus valores, con sus principios, con sus tendencias, justamente de superación. Porque eso es, queridos hermanos, lo que Dios puso en nosotros. El deseo de ir superándonos, no el deseo de ir para atrás como el cangrejo. Entonces, aquí Herodes se sobresalta. No puede ser esto. Yo soy el rey. Esto no puede suceder. Es decir, que él aquí está convocando no para hacer el bien, o para descubrir dónde está el Dios, sino que sobre todo para descubrir cómo hacer para hacerlo desaparecer. Pero es interesante, cuando le dicen en Belén de Judá, esto todo tiene relación con el libro de Miqueas, ¿verdad? Del capítulo 5, justamente, y tú Belén de Efratano eres la más pequeña, ¿viste? La más pequeña. El Señor que se manifiesta en los humildes, en los sencillos. No es simplemente porque tenemos todas las cosas del mundo, es ahí donde Dios se va a manifestar. Dios se manifiesta en todas partes. Y sobre todo busca la sencillez del hombre, de la persona. Y aquí entonces Herodes que llama a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Vayan y averigüen algo más del niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Qué interesante lo que dice Herodes. Pero en realidad es ir para matarlo. Y así, queridos amigos, se dan cuenta, la estrella había desaparecido porque, de acuerdo, ya oí la apé. Al niño Dios no lo encontramos en el palacio. Al niño Dios no lo encontramos en el lugar del oro. Al niño Dios lo vamos a encontrar en un pesebre. Al niño Dios lo vamos a encontrar en la humildad. Al niño Dios le vamos a encontrar en la sencillez. Pero esa sencillez, que no es vivir simplemente en el anonimato, pero que en el fondo, en el fondo somos muy orgullosos también. Algunos, entonces, calladito, calladito, pero tampoco, no es que se juega por nadie, ¿entienden? Eso no quiere decir ser humilde. El humus, el humilde, es considerarse y decir, yo verdaderamente soy hijo tuyo. Soy naturaleza, tú me has creado, Señor. Y así como yo sé que del polvo vengo y al polvo voy, así entonces yo vuelvo a responder esa pregunta que dijimos al comienzo. ¿Para qué Dios me puso en este mundo? Dios me puso en este mundo para servir a los demás. Esa estrella desaparece porque ellos van hacia el palacio. Claro, en la lógica humana, ¿dónde tiene que nacer el hijo del rey? Los reyes magos se van y le buscan en el palacio. Y por eso que Herodes también se sobresalta, porque tiene una actitud egoísta. Ahora vuelven a reprender el camino, porque también podemos equivocarnos en nuestra búsqueda del Señor. Pero es importante que ahora, cuando tenemos la información, volvemos a caminar. Y en ese momento en que nos volvemos a poner en camino, queridos hermanos, el Señor nos muestra de nuevo esa estrella que nos conduce hacia donde está el Mesías. Esto es lo que nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces algunas personas vienen para ahí secos y humanas cuando eran niños, cuando eran jóvenes, cuando eran adolescentes, cuando comenzamos recién nuestra vida de matrimonio, de repente cae sobre nosotros algo que nos desvía del camino, Señor. Bueno, los reyes magos también se desviaron del camino, se van al palacio a buscar al hijo del rey, que en la lógica humana también nosotros muchas veces creemos que vamos a encontrar en el oro, en el palacio, en la soberbia, en el baretello, porque sé la mandada, porque yo domino todos los poderes del Estado, y entonces hago y les hago hacer a los títeres lo que yo quiero. No. Ya nos encontraremos al final de ahí Martín Fierro, ¿verdad? Y entonces esto es lo que vale en la vida. Entonces entender, saber lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando volvemos a retomar el camino, y eso es lo que hoy el Señor nos propone a cada uno de nosotros, volver a retomar nuestro camino si estamos en un camino equivocado. La yeyapobahinojina, si nos estamos viviendo como auténticos cristianos, este es el momento, queridos amigos, para que volvamos a retomar nuestro camino. Y entonces les lleva hasta el Mesías. Y es aquí entonces donde le encontramos al Mesías. Y lo más lindo aquí, a pesar de que estos sabios, humanamente hablando, ante la sabiduría de Dios que está aquí, postrado en esta batea de los animales, en la humildad, en la pequeñez, ellos entienden y reconocen. Aquí está el Salvador del mundo. Este es el camino del mesianismo. Este es el camino de la honestidad, del amor, de la hospitalidad, de la solidaridad, del dejar del lado el pocané, de dejar del lado la avaricia, y todas estas cosas. Eso quiere decir nacer en esa batea. Y entonces, sí, queridos amigos, nosotros como comunidad, estos tres, que significa la perfección total de una comunidad que camina hacia Dios, se postran ante el Señor. No se quedan parados, no se quedan mirando, no se quedan sacando fotografías. Te traemos oro porque eres rey y eres el que nos devolverá nuestra dignidad. Te traemos incienso porque tú eres el único camino, eres Dios, que has entrado en nuestra historia, respondiste a nuestro llamado y ahora estás caminando con nosotros en este año 2024. Pero sobre todo, Señor, tú también nos enseñas a entender nuestra humanidad. Te traemos mirra, que significaba justamente el perfume para embalsamar a los muertos. Tú eres hombre, tú eres Dios, tú eres rey de nuestra vida. Que así sea. Que así sea.